Sobre la una del mediodía nos avisaban que se había venido abajo, se había derrumbado la espadaña de la capilla del hospital Simón Ruiz de Medina del Campo. Así se encuentra en estos instantes, pues uno de los, del patrimonio más importante que podemos tener en Medina del Campo. Esta noche contamos con la presencia de Luis Gil, que es el presidente de la Asociación de Amigos del Museo de las Ferias y del Patrimonio de Medina del Campo. Luis Gil, buenas noches. Buenas noches. Bueno, estamos viendo imágenes que yo me imagino que a una persona que intenta proteger el patrimonio, cuando se entra de estas noticias, como que, bueno, pues se le queda un mal cuerpo, ¿no? Bueno, pues no solamente a las personas que estamos en esta asociación, sino a cualquier ciudadano sensible con su patrimonio, con el patrimonio que nos va dejando nuestros antepasados y vemos cómo lamentablemente se va destruyendo. Y lamentablemente este edificio que hemos visto en la pantalla salió en el mes de julio una noticia en un diario, ya por una asociación que es, bueno, colaboramos mutuamente, Ciudadanos por la defensa del patrimonio de Valladolid ya sacaba la denuncia de que 21 monumentos de la provincia de Valladolid corrían serio peligro de desaparecer. Por desgracia, han acertado. Esa noticia no surgió el efecto que ellos pretendían de que la administración tomase cartas en el asunto y, por desgracia, pues otro elemento más del patrimonio nuestro que desaparece. Yo estoy convencido que para cualquier ayuntamiento, en este caso hablamos del de Medina del Campo, el tener un monumento como el Hospital de Simón Ruiz, pues es un poco una, entre comillas, patata caliente. Porque, ¿quién se hace cargo de ello? En cuanto hay una especie, bueno, pues de infortunio como esto que ha ocurrido, ¿quién ahora va a realizar las obras? ¿Si se pueden realizar la Junta, el Ayuntamiento, el Gobierno Estatal? Bueno, la Fundación Simón Ruiz, que es la propietaria de este edificio, hay que decir que es una entidad privada, la Fundación Simón Ruiz, aunque la presidenta de esta fundación actualmente es la alcaldesa, bueno, no deja de ser una entidad privada. Pero eso no quita, yo creo, que las entidades públicas, las administraciones públicas tengan la obligación de velar por el patrimonio, como he dicho antes, que nos han dejado nuestros antepasados y, sobre todo, de un patrimonio tan importante como es el Hospital Simón Ruiz, que es una joya de estilo renacentista y que poco a poco, bueno, estamos viendo cómo se va deteriorando. El Ayuntamiento este año, el año pasado, con ayudas, estuvo recomponiendo las vallas exteriores, pero, bueno, tanto a la iglesia como al edificio del hospital y como se veía de esta capilla, pues estaban en unas condiciones lamentables. Sí, hace como unos 8 o 10 años aproximadamente, ya se vino abajo la espadaña, en este caso la central, la que está justamente a la puerta de lo que es la iglesia o la capilla, se vino abajo y estuvo cortada la calle año y medio hasta que se reparó. Ahora, gracias a Dios, digo, gracias en el sentido que se ha derrumbado hacia adentro y no ha caído hacia el exterior, que no hay que cortar ninguna calle, ¿no? Sí, el peligro para el ciudadano en este caso no existe, pero sí se ha destruido un patrimonio, un patrimonio que nosotros tendríamos que tener la obligación de restaurar o de salvaguardar para que las próximas generaciones también la protegiesen y gozasen de ese patrimonio que la historia nos va dejando. La crisis, el no tener todavía la ciudadanía, la conciencia sobre la importancia que tiene el patrimonio y muchas veces las administraciones, por falta de medios, desgraciadamente está pasando lo que está pasando, no solamente esto, sino que muchos edificios de la provincia de Valladolid están en situaciones parecidas o iguales, ¿no? Nosotros, como asociación, nos pusimos en contacto estos meses de atrás con el ayuntamiento, con Teresa López, con la señora alcaldesa, para, bueno, que es lo único que podemos hacer, ¿no?, como asociación, prestar nuestra ayuda para todo lo que ellos necesiten. Nos hemos prestado, bueno, pues a intentar que la capilla, vamos, que la iglesia, que la iglesia de los Pichos del Monruí se recupere. Estuvimos una reunión en la cual nosotros dijimos que podía contar con nuestra colaboración para lo que hiciera falta, tanto la limpieza del edificio como evitar que las palomas se adueñen del edificio. Esa reunión se acabó, bueno, y por desgracia no hemos sido convocados. Sabemos que se ha hecho un informe sobre la situación de iglesia. La iglesia en la parte superior está deteriorada y esperemos, pues, que con esta desgracia que ha pasado hoy, pues seguramente se tomen medidas lo antes posible para evitar que el edificio más importante, que es tanto la iglesia como el hospital, no sufran este daño, porque eso ya que sí sería catalogado como un desastre artístico. Vamos a ver imágenes precisamente de cómo estaba antes, cómo debería de estar, que es esa imagen que tenemos ahí, y cómo se encuentra en actualidad con lo que ha pasado hoy. Bueno, vemos que es considerable el daño. El material es tremendo. Sí, se ve, bueno, se ve en las imágenes anteriores que un nido de cigüeños, con la cantidad de peso que tiene que aguantar, la espadaña está inclinada, vamos, ahí se está viendo que se está deteriorando, y por desgracia ninguna administración ha hecho nada, nadie ha recuperado, vamos, y por desgracia todo el mundo sabía que esto antes o después iba a pasar, y bueno, por desgracia ha pasado. Hay que trabajar para evitar, por ejemplo, que ahora mismo la iglesia, que es una joya, un monumento importante, no sufra estos daños, intentaremos evitarlo. Yo quería hacer un llamamiento también a la ciudadanía, si me lo permites, de que el patrimonio no solamente le tienen que administrar, aunque son ellos los que tienen los medios, la ciudadanía tenemos que tener conciencia de que los antepasados nos han dejado un patrimonio, en este caso monumental, y no esta obligación, tanto de las administraciones como de la ciudadanía, es luchar por conservar y pasarla a las próximas generaciones. Sí, tienen que ser conscientes los vecinos, Luis, que este patrimonio es de todos, es de un vecino que viva en el barrio de La Mota, el que viva en Santiago, como el que viva en la Plaza Mayor de Medina, es nuestro patrimonio. Sí, el patrimonio es nuestro, lo que pasa es que yo creo que la falta de educación cívica que padecemos los ciudadanos, el entender de que es un bien público, como es la palabra pública parece ser que no es de nadie, cuando la palabra pública significa que es de todos y que todos tenemos que estar preocupados para que esto se conserve y para que esto no se pierda y pasarlo a las futuras generaciones, que tienen el derecho, el mismo derecho que nosotros a gozar de todos estos bienes y que por desgracia en unos casos, como en este caso, y por otro, por dejación de las administraciones o por intereses privados, la mayoría de las veces, se pierden, se deterioran y desaparecen. Yo no sé, bueno, gracias a Telemedina Canal 9, los espectadores pueden ver cómo se encontraba y cómo se encuentra y pueden seguir la noticia, pero ¿y ahora qué va a pasar? Porque yo me imagino que tiene que ser muy complicado, tanto económicamente como artísticamente, restaurar, recuperar esa espadaña, Luis. Bueno, en un principio, yo hoy vengo, me han llamado ustedes, yo vengo, pero mañana, a primera hora de la mañana, la asociación se va a reunir, urgentemente hemos llamado a los miembros de la Junta Directiva, tenemos que valorar esto y yo creo que por desgracia, una vez que pasa una desgracia como todo en nuestra sociedad, es cuando las administraciones, yo creo que tomarán medidas, tomarán medidas para, por lo menos, para salvaguardar lo que es la iglesia, insisto, y el hospital, que son joyas del renacimiento y que no deberíamos perder. Nosotros haremos un llamamiento a las administraciones que hagan falta y pediremos ayuda para que este deterioro no se siga produciendo en los edificios que hay que recuperar, que es el hospital Simón Ruiz y la iglesia del hospital Simón Ruiz, que son dos joyas de la edad del renacimiento y que no debemos de perder. Pues, Luis Gil, yo estoy convencido que ahora va a ser muy complicado el poder trabajar precisamente en este hospital de Simón Ruiz y yo tengo la sensación que si no se hace nada, ha pasado ahora esto dentro de dos años, dos meses o cinco años, se seguirá derrumbando y al final nos quedaremos en un solar. Como he dicho antes al principio, el 15 de julio la Asociación Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio ya hacía en un diario de la provincia, ya denunciaba que 21 monumentos estaban en malísimas condiciones, que las administraciones por dejación o por falta de recursos económicos iba a pasar y por desgracia estos ciudadanos que colaboran con nosotros han tenido razón y por desgracia se ha perdido una pieza de un edificio histórico. Sí, yo he comentado en varias ocasiones aquí, en esta pantalla, que una vez un arquitecto me comentaba, dice, no somos conscientes los medinenses del patrimonio, sobre todo del hospital. Dice, bueno, me preguntaba a mí, ¿a ti te gusta el monasterio del Escorial? Pues para que te hagas una idea, tenemos prácticamente lo mismo el Medina y aquí pasa completamente desapercibido y vamos al Escorial todos en procesión a ver el monasterio. Sí, por desgracia es del mismo estilo, lo único que el Escorial se conserva porque es de piedra y la desgracia es del Simón Ruiz, que es un edificio único en España. Hasta el siglo XVIII era el mejor hospital que había en España, el mayor hospital que había en España, que le funde Simón Ruiz y ha pasado por la sociedad de Medina como si no tuviésemos nada, cuando es una joya arquitectónica y una joya de la cual los medinenses nos tendríamos que sentir orgullosos y poner más empeño en que esto se conservara y pasara, como he dicho antes, a las futuras generaciones. Pues Ruiz Gil, muchísimas gracias, pero claro, yo no puedo dejar que usted se vaya sin que yo a usted le pregunte por la actualidad que está pasando en la política local, porque si no se lo preguntase, señor Gil, no estaría haciéndome mi trabajo. ¿Qué le parece a usted? Anteriormente fue concejal, dimitió y hace un par de días se ha dimitido otro concejal de su misma formación política. ¿Qué le está pareciendo de todo esto? Bueno, usted me ha llamado para que hable de la desgracia arquitectónica que estamos sufriendo en Medina. Yo como ciudadano tengo mi opinión de lo que está pasando, pero permítame usted que no hagan un comentario. Yo cuando dimití dije que no iba a volver más a hablar de política y no quiero romper mi palabra. Yo tengo mi opinión, por supuesto, pero no la quiero hacer pública. Pero usted entiende que yo se lo pregunto. Sí, sí, perfectamente. Pues Ruiz Gil, muchísimas gracias. Estaremos pendientes de todo lo que pase con ese hospital de Simón Ruiz y muchas más cosas, sobre todo el patrimonio de Medina, que es muy interesante. Gracias, mi amable, buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Gracias.